Dicen asco Dicen asco Hey, 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 hey ¿Quiénes son? ¡Eliel! ¡No! Dicen asco El Rey El Rey Amaneció bajo las alas de la muerte De la muerte Aquellos besos de hombre que la apretan fuerte Fuerte Todavía le late el alma y el corazón no lo siente No lo siente Amaneció bajo las alas de la muerte Y vuela, vuela, vuela Angelito, vuela Que ya no me quedan Muchas horas de vida desde tu partida Angelito, vuela Angelito, vuela Que tampoco te quedan Muchas horas de vida Marque tu partida, angelito Amaneció bajo las alas de la muerte De la muerte Aquellos besos de hombre que la apretan fuerte Fuerte Todavía le late el alma y el corazón no lo siente No lo siente Amaneció bajo las alas de la muerte Amaneció bajo las alas de la muerte Es la cama de un extraño Jugando a quererse Nunca pensó que la venganza, un desengaño Le hiciera atreverse Tal vez fueron las copas, el ambiente o tanta gente O aquella excusa frecuente O aquel refrán de que la vida es solo una Y hay que vivir el presente Que engaño Los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente Morir o detente, detente Que engaño Los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente Es morir o detente, detente Queda de volar y llorar Ya solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo No vuelvas más De nada vale llorar Ya solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo No vuelvas más Y vuelo Yo aprendí A ser feliz Y aún estando moribundo sonreír También aprendí A vivir sin ti Cuando te necesité Y no estabas aquí No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Y ayer Tu amor es cosa de ayer Y ayer Tu amor es cosa de ayer Entiende que se siente Tu corazón es un delincuente Que te roba lo que sientes Y te deja casi en la muerte Entiende que soy diferente Y de tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte Para tener el valor de decirte Que no debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No, 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 no No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Estabas quebrantada Te pide que te vayas Y que ya no vuelvas Y que ya no vuelvas Y que ya no vuelvas No, no, no Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves nunca por mí Y yo nunca por ti Entonces mami, dije el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres saber Amor de mil amores, prenda del pasado Te he llorado en mis noches, aún no te he olvidado Todavía procuro con otra reemplazarte Pero el corazón no cura, pues me duele recordarte Me falta el aire desde tu triste carta Cobarde, me dejaste Te casas, el tiempo pasa Estás marcando el calendario, envidiando lo que hoy tiene Un mediocre adversario Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, dije el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres saber Si tú te vuelves loca por mí Y yo loco por ti Entonces mami, dije el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres saber Amor de mil amores, prenda del pasado Yo te sigo buscando Por esta mujer completamente imaginaria Que con tal de letras en mi corazón penetraba Sin explicación Sin explicación Desapareció Yo lo encuentro Jugando con mi corazón Ella se cambió este nombre Y no me deja ni un mensaje Baby, mi baile Jugando con mi corazón Ella se cambió este nombre Y no me deja ni un mensaje 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 ¿Cuándo vas a llorar? ¿Cuándo vas a sufrir a mi pobre? Él no te da amor porque aguantando más en cada golpe que te da la vida se te va Una noche más que no me asombras, otra noche que la paso hablando solo Un día que me acompaña con todas las horas, de la vida que se va como se me fue todo Porque contigo se me fue la vida, porque contigo se me fue la límite Porque el demonio es mucha perdida, ¿cómo le hago con este sentimiento? Dime si tú andas sola, o dime si has vuelto, dime si has podido volar El dolor tatuado en tu piel, dime cuándo vas a llorar, cuándo vas a sufrir a mi pobre Él no te da amor porque aguantando más en cada golpe que te da la vida se te va Porque contigo se me fue la vida, porque contigo se me fue el aliento Porque el demonio es mucha perdida, ¿cómo le hago con este sentimiento? Porque contigo se me fue la vida, porque contigo se me fue el aliento Porque el demonio es mucha perdida, ¿cómo le hago con este sentimiento? Dime si tú andas sola, o dime si has vuelto conmigo Dime si has podido borrar, el dolor tatuado en tu piel Dime cuando vas a llorar, cuando más sufrirás por él Si él no te da amor, ¿por qué aguantando más en cada golpe que te da la vida se te va? Dime si me haces, lo peor y la racón Dime si me haces, lo peor y la racón Dime si me haces, lo peor y la besa Como le gusta que trago a su media hermana Su media hermana, guané lo que la cabeza, guané baila, fuma, besa, le compreña, marihuana Dime si me haces, lo peor y la besa Como le gusta que trago a su media hermana Su media hermana, guané lo que la cabeza, guané baila, fuma, besa, le compreña, marihuana Marisa, patita, pretana, la soja por el flow Bailando en caramelsi, una mesa de embo Ven a como un bolita, mancita, se roba el chum Mientras que el DJ le pone un dj, 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 dj Tengo el P12 que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me llena el oco loco, pues la poco lo quita Se arriba la acaricia bajo de tocas solitas Con su servicio que tengo por su guantita La rica de su pez, tengo que su cinturita Pa' que le haga su pura, ella es mi purita No pago fuego, donde el cuerpo lo perdita Le doy pa'l duro pa'l oscuro y se me quita Le doy lo duro, doy seguro pa'l me quita Porro me la cojo, porro a mi hija Marisa, patita, si por el cuello la besa Como le gusta, se le va a su media hermana Su media hermana, guana, lo que la cabeza Cuando baila prima, besa el de boquina marihuana Marisa, patita, si por el cuello la besa Como le gusta, se le va a su media hermana Su media hermana, guana, lo que la cabeza Guana, baila prima, besa el de boquina marihuana Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita, la, la Y nosotros que andamos cazando En la calle en la toco, usando pelicula, la, la Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita, la, la Y nosotros que andamos cazando En la calle en la toco, usando pelicula, la, la Tú eras aburrido como un lunes Y yo la motivo como un sábado Yo canco mi cuero cuando yo soy el del antago Baja la voz, tú la tenías con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo de catado Con tu nena bro, otro día en la gila que la apagó La subí de nivel y tú bajaste con el ámbago Haberlo olvidado, conmigo le diste en el hígado El pan amera está perdido pero el mío guiado De mi culpa si tú te envuelves y yo le penetro como digo En la jugada de la cama, volvemos y le damos replay Súbelo, bájalo, haz lo que tú quieres presente más la conexión Terminamos la diversión y nos vamos de bombra Tu solita la marca la nombrra Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra Ya se portan mal, para mí eso está bien Los dos estamos ganando Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita Y nosotros que andamos cazando En la calle en la ropa Usando vela y culo Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita Y nosotros que andamos cazando En la calle en la ropa Usando vela y culo Recaución que llegaron los perros salvajes No nos corten de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos corten de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se forma el escándalo Sé que estoy andando buscándolo Dale, metelo hasta abajo y levantalo Dejate mi guay en el pantalón, ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo, al menos te subes líquido Yo no soy tímido, ahora abusa el booty Coloco hormillos puestos pa' morderte el booty En medio de tensión dejo a pasarte el rolli Nosotros la montamos aunque llegue la poli Precaución que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Vino tinto, agua de mar, en la costa de Noruega una aurora boreal Fenómeno en el cielo difícil de no mirar Así es ella, maravillosamente bella Historial de belleza como monumento en Grecia Clásica, clásica como canal de Venecia Fina, se distingue por su elegancia Su mirada se le ve glamour en abundancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esas mujeres que resalta Y si yo no la tengo a ella Quiero a una como ella que cariño me reparta Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Pero qué cosa más linda Qué cosa más chula Tú eres mi nana Tú eres mi nana Pero qué cosa más linda Qué cosa más chula Tú eres mi nana Tú eres mi nana Tú eres una chulería porque Sé que me le venía de boca Oh, chulería Chulería Tú eres una chulería porque Sé que me le venía de boca Oh, chulería Oh, chulería Se sacaron la lotería Tu papá y tu mamá ese día Cuando te hicieron se fueron producidas Oh, pero qué chorita muy fina Mi buena tanda siempre interpreta Mami, tú Me borras con aceite quemado de tonto feca Que siempre hablas de cosas y detalles Yo canto lindo, soy de barrio Nunca los veo en la calle ¿Dónde está que no los veo? Mami, te lo dije que eso era un solo frontero Siempre te decía Que si no querías nada en serio Fuéramos amigos y que eres con privilegio ¿Dónde está que no los veo? Mami, te lo dije que eso era un solo frontero Siempre te decía Que si no querías nada en serio Fuéramos amigos y quieres cumplirlo Tú eres una chulería Un poco Hace que me alegre y me alboroto Oh, chulería Oh, chulería Tú eres una chulería Un poco Hace que me alegre y me alboroto Oh, chulería Chulería Hey baby No fue fácil convencerte Me tomó como tres horas Sin sacarte una sonrisa De esa tristeza que traiste Hey baby Luego pude convencerte Y juntos nos escapamos pa' mi cuarto Y en mi cama Tú me dejaste probarte En mi party en casa En la sala azul En la tía Entonces Vámonos pa' mi cama Hey Welcome to my crib Mama En mi party en casa En la sala azul En la tía Entonces Vámonos pa' mi cama Hey Welcome to my crib Mama Se volvó Welcome Bienvenida a todos La sala está al garete Y el amor es mi alcohol Ay Cuando se volvó El pasillo Ya no hay gata Salta buscando Aquí en la maestra Tengo party en tu party Como a mama Cheque party Every party Con la nota Randy nota Con los loonies Viendo como pase una Sin romper el conche Esta nota loca Es culpa del conche Tengo party en casa En la sala azul En la sala azul En la tía Entonces Vámonos pa' mi cama Welcome to my crib Mama Tengo party en casa En la sala azul En la tía Entonces Vámonos pa' mi cama Welcome to my crib Mama Tu y yo Amándonos En mi cama Y encima de ti Sin nadie Que detenga Esta noche Es para ti Tu y yo Amándonos En mi cama Y encima de ti Sin nadie Que detenga Esta noche Es para ti Sigue calentándome Yo sigo calentándote Sigue calentándome Cierra la puerta Que te voy a comer Si tu quieres que te toques Yo te arroso suavemente Yo te meto con el popo Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que aprende este flow Mira Ay, ay, ay Ten cuidado bien en los guardias Ay, ay, ay Ahí Dios mira más Ay, ay, ay Yo te arroso suavemente Ay, ay, ay Mami deja aquí De que tienes que princesa Empieza Beba lo que quieras Que yo corro con la mesa Tú No seas sinvergüenza Entereza Aquí tengo lo que te conviene Dale empieza Atrévate y disfruta Del momento Te arroso con el ganoso Por el pantilento No seas consolada O malvada Sé que te gusta pelear En la pared trepada Bella que hoy me pide más Bella que hoy le llamo más Aquí lo tengo Bueno, el pantalón Puesto blanquea Si pide un pinpato Eso, güey Pa' fumar Y si no tienes Puedes ver la pela Que va a tener que te toques Ay, ay, ay Yo te arroso suavemente Ay, ay, ay Yo te meto con el popo Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que prende el deblo Mira Ay, ay, ay Ten cuidado Vienen los guardias Ay, ay, ay Ay, yo miraba Ay, ay, ay Yo te arroso suavemente Ay, ay, ay Mírate el despacho Que yo te quede al frente Casa prendadita Grita como se sienta Una nube cubre Un mundo tan caliente Hay mangaritas Pa' meterle Con los dientes Bella que hoy me pide más Bella que hoy le damos más Aquí lo tengo Bueno, el pantalón Un mundo tan caliente Así que empréndese long, mira De cuidado vienen los guardias Ahí yo mira más Yo este rozo suavemente Por eso friki, 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 friki조를 Por eso friki, 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 friki Friki, 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 frikiwfillристona Dale, friki, tona Por eso friki, 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 friki Friki, 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 friki-tona Dale, friki, tona Por eso friki, 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 friki Friki Tona, yo soy friki Tona Oh no, ella es friki Tona En la cama ella detona Con su movimiento cualquiera ella tazona Nos hace de party dominando la popona Cualquiera detona En esa zona es la matadora Le gusta el invento, rápido o lento Mami tú lo sabes que de ti estoy sediento Mati dile lo que tú tienes, tú pensabieras Hey yo, friki, no quiero tener cliché Quédate a menos que pase la Gessy Que solo te llamas esa noche y se siente de horny Que no te peleas, verme contigo hasta que deje la morning Let's go good morning Friki Tona, nunca se quita, nunca se canta Siempre te ven cerrona Toca lentura con su cintura, provoca mis hormonas Ya que amas otra, las posiciones se las sabe toda Friki, friki Tona Por eso friki, 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 friki Friki, friki, friki Tona Dale a friki Tona Por eso friki, 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 friki Friki, friki, friki Tona Dale a friki Tona Por eso friki, 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 friki Friki, friki, friki Tona Dale a friki Tona Por eso friki, 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 friki Friki, friki, friki Tona Yo soy friki Tona Welcome to the Munich of Life Si estas enferma Baby tengo tu cure Móntate con papi Arca en el Panamir Una zeta y nos vamos por la isla dar un tour Siempre he visto firoma y me sobra el glamour Ropa de diseñador, baby alta couture Pregunto quien es el mejor y dice Austin for sure Seguro, si te doy duro hasta el amanecer Como si estuviera usando baterías A tu racer Yo te juro que nadie como yo te va a encender Te apuesto que si viene tu vas a querer volver A la casa de papi Pa que, pa que te venga de gratis Ponte pa lo tuyo que volvió tu chamaquito favorito El que te activa y te pone el capi Vuelve a la casa de papi Si, pa que te venga de gratis Lista, tengo un maquinón que nos lleven un viaje Tírate pa atrás que el asiento te da masaje Esto es pa que se relaje Para ver la media luna bajo el traje Lista, tengo un maquinón que nos lleven un viaje Tírate pa atrás que el asiento te da masaje Esto es pa que se relaje Con el jefe ninguna para peaje Hayan lo que les gusta de mi Es que yo no me tranco Besos en el banco, tengo unos cuantos Movimiento mundial como Daddy Todas las gatas vierveritas al party Bebele el cocktail Si quiere traigo vino Aquí nadie está al garré Que todo el mundo pisa fino Así que dile a tu novio que no se ponga problemático O le pasamos por encima con los neomáticos Ya aquí manes here Obligado llego en el Panamir Voy a cien por hora quemando bielas con cheer Hablen mirror, pero vendo como Vinnie Peer Sigo dando palo palo como Vinland Beer Estamos clear, hoy nos vamos de luna de mirror Si a tu novio no la acepta ni la tarjeta y te encierre No fear, dile que mejor no interfere Que nosotros matamos a los cuerpos Happy New Year Panapanamera, mucha guilla era Conmigo rapuesta dominando el aro era Tengo mi disquera, viajo donde quiera Ya yo tengo un banco así que guarde sus carteras D.Y.B.K. C'mon La factoría del flow puesto pa' lo de nosotros Cuidado, se lo mejor este año me compro otro Blanco, Colón Santos, Austin Alcán en la Baradish con D.Y. Prestige Tú sabes muy bien lo que tiene en el control así que ama el favor y módate con los que son Saludos a todo Bienvenido a los Millions Boyz Club En el Panamera, en el Panamera, conmigo rapú acá dominando el aro era Si a tu novio no me encierra, si a tu no me encierra Si a tu novio no me encierra Si a tu novio no me ojalá, si a tu novio no me encierra Si a tu novio no me encierra, si a tu novio no me encierra Siente el fuego, la regla del juego, la fumo y yo Porque somos de calle, hay día y corazón Siente el fuego, la regla del juego, la fumo y yo Regal o nos vamos a ir legal, esto es negocio para no lo coja personal Y yo sé, hoy día estás aquí mi pana y no sé Si por bravo no estás mañana, que es lo que quieres Yo sé que tú quieres, dinero, dinero, lo que todo el mundo quiere Eres o glotón, verás tu final con la ambición La ambición es el primer paso a la traición Señor, por eso es que lo revientan Pues no puedes morder la mano que te alimenta Y aquí no puedes romper la palabra de hombre Pues con tu vida puede ser que a ti te la cobre No dañes tu récord para con un anormal Las leyes de la calle no son las del tribunal Aquí los jueces dictan la sentencia con fuego En ruedas donde necesiten la reloj y el fuego Sabes que somos de calle, hay cría y corazón Siente el fuego, la regla del juego, la fumo y yo Porque somos de calle, hay cría y corazón Siente el fuego, la regla del juego, la fumo y yo Nena, eres una fantasma y es difícil que te veas Es como andar en el mar, navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejar que te veas Pensando, estaba recordando Cuando te conocí, aceptaste salir, me seguiste Si llegaste al sitio, donde juntos pedimos Parecía ser que todo estaba bien, pero luego de eso No sé si un error cometí, no, no, no Sí, 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 escúchame, estoy aquí, estoy aquí Pa' ti, pa' ti Un día sé de ti, pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te veas Es como andar en el mar, navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejar que te veas Las horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote Extrañándote Es como un vicio que me amarra a ti Yo sigo deseándote Y cuando cae la noche yo Imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Y vuelvo a saber la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo No, no Abrazando la almohada yo despierto Soñando que te tengo me duele porque no es cierto Ma' y te juro que quisiera ser tu dueño Que conmigo amanezca y solo te tengo el sueño Tú no sabes cuánto te extraño Me hace daño Los días se hacen meses Y los meses se hacen años Como duele El no tenerte A ti perderte Y solamente es mi sueño tenerte Y cuando cae la noche yo Imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Y vuelvo a saber la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo No, no, no Ay amor, amor Dime cómo debo hacer A contarme este deseo Que no me deja ni comer Y que me da cuando te veo Dime cómo es de cuidar Que te amo Y te beberó Que eres tú Mi realidad Y que es mi sueño Más secreto Amor, te atiendo mi mano Pa' que te olvides de él Tú sabes bien que yo te amo Y que me lo he callado Muy bien De acá se comencemos Está que aclararlo bien Yo no tendré ni un centavo Pero soy más hombre que él Yo te conozco de siempre Y desde siempre te he adorado Porque yo no es lo menor Que aquellos que has habido pesado Ay amor Dime cómo debo hacer Para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer Y que me da cuando te veo Dime cómo es de negar Que te amo y te venero Que eres tú Mi realidad Y mi sueño Más secreto Anda dile que tu cama Me pasó tu cielo Que te sábana mojada Te entregas al cielo Yo soy tu único hombre Que cerró la gente Yo trajo tu capricho Y ese diferente Te envuelves con mis labios A la hora de amarte Yo te sueño Que me entregas Para devorarte Mientras el jugo que mantengo No es para comprar ¿Qué? ¿Para qué quieres estar tonto Si te meto acá? Ay amor Dime cómo debo hacer Para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer Que me da cuando te veo Dime cómo es de negar Que te amo y te venero Que eres tú Mi realidad Y mi sueño Más secreto Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no va de un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo ¡Elién! ¿Qué palo va a echarse? Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo quise llorar Pero tú lo amas Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando tu beso te hechizo Que solo te utilizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazó Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no va de un centavo Pobre diablo 25 horas al día 8 días a la semana Despertar por la mañana Y buscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo Pa' expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento Porque cuando el amor Llega así de esa manera No, no, no se da ni cuenta El corazón se revienta Y esta vez fiesta sabes Estar enamorado es Bailando un chico Y bajo la lluvia Estar enamorado es Pegarle mordiscos a la luna Estar enamorado es Tal vez Lo que siento Si no me das un pico Lloro como pico Estoy grande, no chico Si no me entiendes No, si no te explico Yo soy pobre, soy rico Con tu padre Que se enamora tan pico Oye Na, 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 na Le dole Si me das un besito Te quiero Na, 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 na Le dole Si no, pues te espero No eres mi reina Solo para mí No eres una diosa Solo para mí Tú eres mi princesa Solo para mí 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 Estar enamorado es Bailar contigo Y bajo la lluvia Estar enamorado es Pégale mortis Pégale mortis Cosa a la linda Estar enamorado es Solo para mí Estar enamorado es Donde se enamorado es Yo Esta canción va Dedicada A la única Que yo tengo Y siempre tendré Yeah, yeah Gringo, loco y flaco Estaba Para ti, mi amor DJ Tírate la pista Es cosa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también Sepa que te amo Que para mí tú eres la única Esta canción va dedicada Para mi esposa La más bonita La más hermosa La que el maestro Me ha regalado Por eso mira a mi esposa Yo me quedo a tu lado Recuerdo cuando me dijiste Que sí Que nos casáramos Que fuéramos tan felices Escucha a través de este liriqueo Que te amo tanto Amada mía Y no lo niego Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Quisiera que me pasa Cada vez que te veo Quisiera confesarte Lo que siento Y no me atrevo Mil emociones me dominan Cada vez que te veo Te veo ser callada A la misma vez que siento Saleo Si tú tuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueras mi novia y yo Tú quisiste Ven más allá con un amigo Si tú tuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueras mi novia y yo No fui por nada Y no me atrevo Yo solo por el santo Contigo No porque yo pueda hacerle Pa' decirle que también se muere Contenerle ya Que a ella la vez no puede Contenerse Y eso a mí me duele Como duele ya No hay nada malo malo En darle calor calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me entiendes loco mujer No digo que no, que no La duda de mi querer Tú eres y yo no sabes Si lo hice No dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora Que mi vida roba No lo digo en broma Dime qué pasó, ma Si tú tuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueras mi novia y yo Tú quisiste Ven más allá con un amigo Si tú tuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueras mi novia y yo Tú quisiste Me muero con el salto Te mando Sabes lo que te he dicho Sé que tienes un nombre Y que a él le responde Mércate bandida Hagamos lo escondida Sé que tienes un nombre Y que a él le responde Pero oye aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Esperándote Me taqué Esperándote Me taqué Más dejándote Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Esperándote Me taqué Utilizándote Me taqué Más dejándote No te cuesta No te cuesta chica Que ese hombre Te muestra Y que si sigue en esa conducta Cualquier día te mata Tú vendrías siendo una de sus tantas gatas Vente conmigo nena y olvídate de esa rata Es el carelata No merece tu cariño No te atiende No te llama Y se comporta como un niño Aquí estoy yo Esperándote mi amor Con los brazos abiertos Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Deseándote Que taqué Y despedándote Que taqué Más dejándote Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Deseándote Que taqué Y despedándote Que taqué Más dejándote No sé porque no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, 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 amor prohibido Amor, 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 prohibido Amor, 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 prohibido Amor, amor, prohibido Y yo no sé por qué no estás aquí conmigo No puedo entender si mi cuerpo es tu vicio Conmigo conmiento se la controla Esto sé por qué cuando te llamo me ignora Y entiendo que no te deja tiempo Pero con los ojos no me conformo yo Yo quiero que en tu boca to tu cuerpo El que hace temblor en la cama aquí soy yo Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más Hombre Ándale Déjame ver Sabe bien que soy tu hombre No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, 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 amigo Si ella no es normal Ella me lleva a la altura Chula, chula Fuera del planeta y la E Chula, chula Fuera del planeta y la E Chula, chula Fuera del planeta y la E Yo si que un cabo en el mundo pero no hay otra Igual que yo daría lo que tengo pa' poderte agarrar Su cuerpo es cultural Me pone a alucinar Sé que ella te derrite si la puede trocar Extraordinaria Es la como te controla Solitaria Ella con pedazola Te pone a viajar como una dosis de rola Para hacer calcio a ella que hace fila en la cola Extraordinaria Es la como te controla Extraordinaria Ella con pedazola Te pone a viajar como una dosis de rola Para hacer calcio a ella que hace fila en la cola Ella viene de lejos, de lejos Te hace tempral y te despega del suelo De lejos, de lejos Ella yo la vi bailando en la cola Ella viene de lejos, de lejos Ella yo la vi bailando en la cola De lejos, de lejos Ella yo la vi bailando en la luna Chulería, dime quería Te va a bajarle allá arriba y se va a sentar en mi silla querida Pa' darte lo intenso el perreo violento Ay Chulería, dime quería Te va a bajarle allá arriba y se va a sentar en mi silla querida Xalalala Pero es normal Porque ya me llevo a la chula Y chula, y chula Moooo Vida bill ahí Y cu domines Y viajé Chula, ven chula Y lavida bill ahí Xちゃ Y waou Y va a bajarle Y Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completas. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completas. Este party empieza wea, duela como bella frontera, te pichera y se voltea, llámala y desnúdala. Este party empieza wea, duela como bella frontera, te pichera y se voltea, llámala y desnúdala. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completas. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completas. Alguien más, tú no digas nada, que mis novias no saben nada, que esta noche me la paso peleando. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Y en la noche me la paso peleando Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Ando camuflao con la gafa y el cura En la disco buscando mi nueva aventura Y a tu playa lo que sea por mi captura Vente, vámonos para la marcha oscura Oye, ¿de dónde salió tanto porte y en el ansia? Suave fragancia que aumenta mi ansia Me gusta Miami, la vega y en Francia Usa camisa, vivir, y de desinfotencia La suma cariñita, mi cariñera de la disco En el cuento de tu círculo, el tring y de la isla Ellas me piché, borré los tráisos Y a tu piel, machipón, que veis tráisos En el mar Solo diga ni na Que mi novia no sabe na' Que esta noche me la paso peleando Eso eh, eso eh Eso eh, eso eh Eso eh, eso eh Que esta noche me la paso peleando Eso eh, eso eh Eso eh, eso eh Eso eh, eso eh Que esta noche me la paso peleando Ven dame en la cama, me calentura para tu cuerpo saciarte No te sientas sola ni tenga miedo que yo quiero castigarte Ven dame en la cama, me calentura para tu cuerpo saciarte No te sientas sola ni tenga miedo que yo quiero castigarte Ella quiere castigo, dale perro dame castigo, métele bello yo te sigo Perra yo no te obligo, pero si te pillo te fatigo, perra que hizo mucho lo mendigo Perra como tu no da castigo, dame castigo, dale hasta que rompe el ombligo Castigo, hasta curarme contigo, tírame de afuera que te sigo Dile a tu perrigo, que si me tiras te lo sigo, tíreme en gallina y le doy trigo Dile que yo sigo, el que tenga gata se le abrigo, vamos como dele castigo Dale castigo perro dale 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 castigo Dame castigo perro dame 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 castigo Ella quiere castigo Dale perro dame castigo Métele bello yo te sigo Ella quiere castigo Dale perro dame castigo Métele bello yo te sigo Ella quiere castigo Dale perro dame castigo Métele bello yo te sigo Yo te quiero castigo, dale perro dame castigo, métale de mi vestido. Si alguien está buscando esta noche a San Dungo, el capitán Doble Bucco y los hermanos me guía. Lo dice tu mirada que pide fueteo. Y yo otra cosa, pa. Nada lo depende, que te deseo. Doble Bucco, Jansen. Gabriel. Tu llamas a los guerreros. Toma, duro, duro. Yo soy eléctrica, yo soy eléctrica. Yo soy eléctrica, yo soy eléctrica. Yo soy eléctrica. Tú eres eléctrica, eso es mi gato. Yo soy eléctrica, yo soy eléctrica. Yo soy eléctrica, yo soy eléctrica, ajo. Yo soy eléctrica, eso es mi gato. Yo es mi gato. Tú eres eléctrica, Héctor pequeña, se desempeña. Con sus amigas, jóvenes con tu asena. Siente la plieña. Que tu juego es una arena. Debe, te como y enseña. Yo su pelo, yeah. La ropa de Chanel, yo te voy a volver. De la sobretel, que yo te envíe tu papel. De la mujer, doble junto al mundo, joder. Sé que estás buscando esta noche esa noche. Oye, yo te llamo el boletel. Lo dice en tu mirada que pide el fuerteo. La mano detiene, siente deseo, siente deseo. Oye, yo te llamo el boletel. Oye, pa, y vamos. No, 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 no ¡Gracias! 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 Toma la gata con mi reggaeton se suelta el pelo Doble U al Kelly, Looney Tunes al Nelly Yandel con el frijal y el Tomperi Yo con dos los sacos y las hojas de Blueberry Tanto ready, chula pa' que te sude la chedi Y yo hago que ya lo basta y mata Se gira de espalda y se levanta la falda Y yo hago que ya lo basta y mata Se gira de espalda y se levanta la falda Mala, mala, eh Niña, niña, niña blanca Me pone reggaeton y cambia morata Niña, 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 niña blanca Me pone reggaeton y cambia morata Cuando vuelto, eres bien mala, malas, bien mala Y yo te toco en la cara, eres bien mala Y como el diablo, malas, malas, malas Y yo hago que ya lo basta y mata Y yo hago que ya lo basta y mata Se gira de espalda y se levanta la falda Mala, 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 eh Y yo hago que ya lo basta y mata Se gira de espalda y se levanta la falda Mala, mala, eh Besante una vez, mírame sexy Vámonos los dos A guayarme en mí Tranquila, muñeca, no seas mala A mí no se me sala Te tira de espalda Te muerto Tú eres por detrás, mamá Yo sí que te voy a hacer el canto Exacto A ti no hay break, mamá No se atiende la o se va con la marea Y atiende la hora de moverte revela Tú me das break, pierdes por vela Ay, candela, vamos a la pelea Niña, niña, niña blanca Me ponen reggaeton y cambiaba un lata Niña, 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 niña blanca Me ponen reggaeton y cambiaba un lata Niña, niña blanca Niña, niña blanca Niña, niña blanca Se tira de espalda Y se levanta la falda Mala, mala, eh Niña, niña blanca Niña blanca Se tira de espalda Y se levanta la falda Mala, mala, eh Se tira de espalda Y se levanta la falda Mala, mala, eh Y se tira tu palo y se levanta la pala Motivando pa' la yal, pa' la yal Presiento que el arco estallado, estallado Se ando un canto como al suelo Es que esta noche hasta que se rompe el cuero Bólicua, moderna, dominicano Colombiano, morigua, moderna Dominicano, colombiano, or dominicano This is what they want, they want reggaeton What, what, they want reggaeton Esto lo que quieren, toma reggaeton Get, get, toma reggaeton You see, I don't really kick my story, my story, I always kick it, get When I burn shorty, I slap culo, and it's the get Soy el tema estrella cuando canto lo que dicen Una nalgada en el culo, ella grita What, you see, a body got a rap for your zone And me for hard though, saying one, buy a bone Soy el campo, Santiago, tabaco, y ron Allá en Puerto Rico, con bocadero de ron And this is all that, cream cheese and bagel on it Toma reggaeton, remix when they go on it Esto un mofongo, un chingui con nori on it Un reggaeton con Genstar and big metal on it Oh, 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 oh Oye mi canto, mira a todo el mundo, mira yo le canto, mira el saludo, llame a mano, le mando Mando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi primera felina, se parece a Melina, le encanta a los bañecinas, ella es tremenda asesina, cuando me veste carina, como Roca de estos frijos, le gusta la gasolina, commenla en la tecla Mi segunda felina se llama Catrusca, es la cama en bruja, pero no en pudunta, le pari la Oye Pelina, ya llego tu gato, tu pelino santo, ya lo va a tomar Oye Pelina, ya llego tu gato, tu pelino santo, ya lo va a tomar Tú no querías reggaetón, hasta a mi copia, le dedico esta canción Tú quieres mambo Pelina, toco mambo Pelina, esto es mambo Pelina, vamos al mambo Pelina Tú quieres mambo Pelina, toco mambo Pelina, esto es mambo Pelina, vamos al mambo Pelina Pelina, tus golpes son provocantes, yo me llevo a mirarte lo gato, ya lo coしたантí ¡Suscríbete al canal! 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 No la dejes arrollar Sácala a bailar que no va a fantamear Discoteca, el cuerpo ya le pide Dale lo que pide Discoteca, aunque tú no la busques Ya se va Discoteca, el cuerpo ya le pide Dale lo que pide Discoteca Chúpate hasta que monte la otra Yo te doy ponte en potra Discoteca es lo que te toca Ya se le discoteca hoy se va a lucir contigo Leones nos vamos a toa, ella no es un corillo Si todas piernas fueguillo Le gusta el romillo Ráñale en boncha y fumarle lo mío Le gusta fuerte agresivo Si quiere esto, el perverá como lo que jala todo encendido Hay que pegarle un manguerazo pa' apagarle el fuego Y luego darle hasta el suelo Dejarla en un estado donde ni se le mueva el pelo Tranquila a los hereros Ella quiere discoteca, tipo discoteca Dale, sácala a la calle, no piche, dale Si ella a ti te pide pa' la disco que le baile Quiere soltar, se caile Vamos a bombar la baila, tanga y el falde Ya anda, anda y no dejes que se te caiga Venga tú, no seas tan bobolón Baila con él, yo me la llevo yo Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide Discoteca, aunque tú no la busques ya se va Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide Discoteca Discoteca, el cuerpo ya se va Yo, 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 el Randy El míster Mala mía por llegar tarde al salón Es que estaba haciendo algo ¿Eh, qué carajo hacía? Estaba haciendo algo Así, es que mal Maldita hacía la madre Estaba fumando Ah, de manía Corillo vacilando Después la moncha y bajando porque yo estaba fumando. Dice, dice, dice. Sebró las piel ni le canto, ni le canto, ni le canto, ni le canto, ni le canto. Alalalala. Ni le canto, 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 canto. Uno, dos, tres, pa' la otra vez en live music. Chicas atrevidas pa' que me suelte la pussy. Sabes que te salen los carolines crucis. Sabes que lo que están matando es live music. ¿Y cómo dice que fue? Y el secuaz, pa' que me suelte la buzzi, 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 buzzi, buzzi. En este negocio tamo en la élite, no me diga que tú eres élite, tú tienes tremendo Q como el de Jennifer Lopes. Par de papá y par de toques, la nota no se baja hasta que yo te lo choque, doble T y el croque. Eh, 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 excuse me. Y ahora vengo yo, Pa'lo dice, Pa'lo dice de dónde salió el underground. Ahí sale, vamos arriba a Puerto Rico. Carolina, Carolina, Carolina. Puerto Rico, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, Puerto Rico, vamos arriba, vamos arriba, Carolina, Lisa, vamos arriba, vamos arriba, Puerto Rico, vamos arriba, vamos arriba, Carolina, Lisa. Yo, 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 Joel y Randy. El Little, pa' la mía por llegar tarde al salon. Y que estaba haciendo algo Estaba haciendo algo Dile asco